a la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Me comentaban que hubo mucha decepción entre los presentes por el discurso de Caputo y una vez más el grito desesperado de su presidente por lo que está sufriendo la construcción desde el primer momento de este gobierno, que es la debacle total. Lo tengo en línea, Gustavo Weiss. Gustavo, buen día, gracias por atendernos como siempre. Buen día, Gustavo, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ayer usted, que fue uno de los primeros en advertir lo que se venía otra vez advirtiendo, en este caso frente al Ministro de Economía, ¿cómo ha empeorado la situación de ustedes, del sector, no? Sí, la realidad es que el sector, la industria de la construcción en todo el mundo hiperreacciona a los ciclos económicos. Cuando la economía crece, nosotros crecemos tres o cuatro veces más que el promedio de la economía, ahora cuando la economía cae, que es lo que está pasando en este momento, nosotros caemos también tres o cuatro veces más. Y esto es lo que está pasando en este momento, la construcción está pasando por un proceso muy complejo, liderado, por un lado, por la paralización de la obra pública nacional, casi totalmente, y simultáneamente por una menor actividad de la inversión privada, sobre todo en pequeñas obras, ¿no? En construcción y refacción de viviendas. Esta es un poco la situación que se está... Quiero aclarar, Gustavo, que el declive de la construcción empezó ya a mediados del año pasado, ¿no? Cuando empezó a haber mucha inflación y atrasos en los pagos en obras públicas, pero se asentó fuertemente a principios de este año. ¿Y en qué porcentaje se va profundizando la debacle de la industria a la construcción en la Argentina? Bueno, la caída interanual, marzo versus marzo, fue del 37%, según datos propios del INDEC. Abril, respecto a marzo, que son los últimos datos que tiene el INDEC, dio un leve repunte, muy pequeño, de 1,7%, ojalá sea el principio de una recuperación. Obviamente 1,7% es muy poco y nadie se da cuenta realmente, pero ojalá sea el principio de recuperación, pero repito, estamos ahora en un momento de un piso muy bajo de actividad. Gustavo, buen día. Juan Estrasnoite te saluda. Hola, Juan, buen día. ¿Cuál es hoy por hoy la situación en la cual se encuentran las empresas? Sabemos que hubo algunas con situaciones, que hay algunas con situaciones críticas cerca de convocatoria de acreedores. ¿Cuál es la situación hoy en materia de riesgos de eventuales cierres? No, la situación es esa. Obviamente no se puede vivir facturando cero o casi cero. Aquellas empresas constructoras que fundamentalmente trabajan para el Estado Nacional y vieron que las obras se paralizaron, como yo decía anteriormente, y hoy no están trabajando, por lo tanto no están facturando nada. Hay muchas de esas empresas enduradas con bancos, con proveedores, con la FIB, etc. Y claramente no hay ninguna actividad en el mundo que pueda subsistir facturando cero. Esas empresas que están en esas situaciones están pasando un momento muy complejo y difícil. Y en materia de puestos de trabajo, ya se han superado los 100.000, ¿cierto? Sí, estamos en ese orden, porque en realidad el grueso de la pérdida de puestos de trabajo se debe a la paralización de la obra pública. Como la obra pública se paralizó hace ya varios meses, los empleos que se perdieron, bueno, ya se perdieron. No hay una nueva y masiva pérdida de empleo, porque, repito, las obras están paradas hace tiempo. De forma tal que el empleo directo puede ser un poco superior a 100.000, no sustancialmente. Y simultáneamente, lo que sí quiero señalar es que cada empleo directo repercute en un indirecto potencialmente hablando, habría riesgo en empleos indirectos de fábrica de asumos y demás. Pero el dato que tenemos ronda los 100.000. Gustavo, el gobierno está queriendo mostrar la sensación o indicios de que se viene una recuperación fuerte del tipo B corta en la economía, que por el momento en los datos no se vislumbra, quiere de alguna manera que el empresariado muestre esas perspectivas. Ayer leía las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, que decía, bueno, todavía no estamos viendo brotes verdes. ¿Ustedes a qué avizoran? Ni a Sabia hay. Ni Sabia hay, ¿no? No hay brote. Que no solamente no hay brote, ni Sabia hay ya. No, a ver, los datos objetivos, y esto no es un problema de opinión mía o de Daniel Funes de Rioja, es que no hay una recuperación que se sienta importante para que uno pueda hablar de un brote, de una recuperación en B. Hay así una tenue recuperación que para verificar la tendencia tendremos que esperar unos meses a ver si se ve en L o la pipa de Naico, lo que sea, pero hoy es imposible decirlo. Ahora, Gustavo, a mí ayer me comentaron muchos de los que estuvieron participando ahí que se fueron muy decepcionados con el discurso de Caputo, ¿eh? No vieron certidumbres, no ven un panorama claro hacia el presente y el futuro. No, a ver, el ministro volvió a ratificar cuál es el objetivo central de política económica del gobierno, que es el ajuste fiscal, es bajar la inflación, es que las cuentas fiscales cierren, es bajar el endeudamiento, en fin. El objetivo central del gobierno es ese, y en la medida en que ese objetivo se vaya cumpliendo, se irá viendo qué obras se reanudan. Digamos, pero el ministro ratificó, y yo lo he escuchado incluso en otras exposiciones, ratificó absolutamente el rumbo, y el rumbo es el que estamos mencionando. Una vez que las cuentas macroeconómicas y básicamente fiscales estén solucionadas o en vías de solución inmediata, bueno, se empezará a ver de qué forma se invierte nuevamente en obras públicas o en otros sectores, digo, no solamente en los otros, de los gastos del Estado, pero volvió a reafirmar ese concepto. Bueno, habrá que esperar porque por ahora es muy desolador todo. Bueno, Gustavo, a seguir peleándola como hacen ustedes, ¿eh? Un abrazo enorme. Un abrazo, Gustavo. Gracias. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de La Construcción.